Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, hoy en el Consejo de Ministros y de Ministras aprobamos la creación de un comité de 50 personas expertas que se van a encargar de diseñar una hoja de ruta, una estrategia de país que promueva un entorno digital seguro para las niñas, para los niños y para los adolescentes de nuestro país. Desde el Gobierno somos conscientes de que hay una conversación en el país que nos preocupa y nos interpela a todos y a todas. Por supuesto, también nos interpela como Gobierno, que tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías, de los dispositivos y, particularmente, cómo afectan a la infancia y a la juventud. Somos conscientes de que plantean un nuevo paradigma a todos los niveles. Es un elemento complejo, puesto que afecta a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de la comunidad educativa. Es decir, que tiene muchísimas vertientes y muchísimas aristas. Por eso, lo que planteamos impulsar es un comité de 50 personas expertas que tiene, fundamentalmente, dos objetivos. Diseñar una estrategia que nos permita dotarnos de una hoja de ruta con medidas a medio, a corto y a largo plazo. Y otro objetivo importante, que es impulsar un acuerdo intergeneracional de país. Hablamos de acuerdo intergeneracional de país porque, debido a la complejidad del asunto, requiere que nos pongamos de acuerdo todos los elementos políticos y sociales del país. Pero, además, queremos contar con la opinión y la participación de la voz de la infancia y de la juventud en este comité de personas expertas. A priori, además, se irán incorporando de aquí a 15 días el resto de expertos y expertas, pero en la creación inmediatamente contaremos con el Observatorio de la Infancia, el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud de España, el Consejo Asesor Digital Joven, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar de Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios. Además, especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como de personas expertas, tanto en el área tecnológica de la digitalización y la ciberseguridad, como en el jurídico, con especial atención a la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud, además de la representación de las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y de las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, cuyos estatutos figuren con elementos que estén vinculados a la promoción de la participación de la juventud de la infancia, política, económica o social. La previsión es que comencemos a trabajar en 15 días y que la duración del trabajo de este grupo no se prorrogue más allá de seis meses. Necesitamos precisamente esta mirada y este informe para seguir trabajando, para seguir implementando medidas que generen entornos digitales seguros para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Gracias. 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 Gracias.